Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al territorio indiano y no tengo mucho tiempo así que vamos a empezar ya, ¿vale? De mientras carga pues vamos presentándonos, ¿vale? Así que, bueno, lo he dicho este es un vídeo que va a ser corto, ¿vale? No va a ser el vídeo normal, de hecho habéis tenido un vídeo antes que este que dura casi tres horas, ¿vale? Cogiendo tampoco demasiadas cosas, pero no quería hacer el corte y que veáis definitivamente la versión buena, sino que me gusta que veáis a veces que me cuesta conseguir algunas cosas, ¿vale? Así que pues el vídeo dura dos horas y cincuenta minutos y este va a durar menos, ¿vale? Este va a durar media hora, treinta y cinco minutos, por ahí, ¿vale? Así que pues bueno, perdonadme porque es que no tengo tiempo, ¿vale? Me ha dado un error la Playstation nada más y no se me escuchaba nada, ¿vale? No se oía nada, o sea, no es que no se me escuchase a mí, sino es que no se escuchaba el sonido de la Playstation, ¿vale? No se escuchaba. Vamos a ir a misión principal, nos vamos a centrar en misión principal porque quiero avanzar un poco, ¿vale? Ya el vídeo anterior ha sido un vídeo largo de coleccionables, o sea, en plan de... Lo diré, guaridas hasta de prisioneros y... y algunos desafíos del Taskmaker este, o Taskmasker, o como se llame, porque no lo conozco, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora creo que toca... darle un poco de cañita a la historia. Así que vamos para allá. Realmente no recuerdo a dónde vamos, o sea, no sé... Vale, Capitana, ya veo todo. Ponme al día. Rino está atacando la comisaría del Upper Website. Electrola del Upper Website. Hay que hacer algo. Ve a cualquiera, no te sale igual de fotitos. Venga. Pues nada, va a cual vamos. Vale. Me encanta, tío. Me encanta ser Spider-Man. Hostia, la ciudad está hecha mierda, ¿no? Hay la hostia de sitios para... matarme. No es tan segura como cuando empezamos a jugar, ¿eh? A todas las unidades. Los fugirios se están robando niveles. Yuri, voy para la comisaría de la perista. El extra y los demonios se están acorronando a mi hogar. La cosa está complicada. Lo entenderás cuando llegues. Yuri Guaterale, maestro de su presión. Joder, la ciudad está hecha mierda, ¿eh? Joder, la ciudad está hecha mierda, ¿eh? No, 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 no. Ya está, la populationious. Venga. Hola. Hostia. Hola. No está roto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué hostia me ha dado? ¿Qué hostia me ha dado? Vale, quedan dos, pero una de ellas es esta de aquí, ¿verdad? Que va dando vueltas por aquí ¿Dónde está el otro? Ah, vale, está en el suelo Listo Quít A ver, que hay uno con un latigo por ahí, ¿no? Vale Oh, 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 oh Vamos a ver Eh, no Me confundí Me cago en la puta, tío, estos bichos Lo que me estás con Tainer, tío Vamos a ver Venga Venga ¿Pero de qué van esos tíos con espada? O sea, a ver, ¿qué? Hola ¿Habéis visto? O sea, no entiendo nada Dime que no tengo que hacer Vale, vale, empiezo hasta aquí ¿Pero qué? ¿Pero qué? Hola Hola, perdona No ¿Pero qué van esos tíos con espada? Venga ya, sacamos espadas Venga ya, sacamos espadas ¿Y ahora qué? ¿Ve a Latter Westside? Intentamos dar comijo a civiles Pero Rino nos lo está poniendo difícil ¿Pero de eso es así? Voy para allá Vamos para allá Vamos para allá No hay nada Hola ¡Pero qué van esas tíos! ¡Me siguen a las botas en el centro de buchananos! ¡No va bien, tío! ¡Los presos intentan destrozar las puertas! ¡Me dieron la tíos! ¡Nosotros estamos sacando la jefe por el sótano! ¡Nos necesitamos ayudarlos! ¡Espero que puedas llegar a ti! ¡Me ayudan! ¡Ahí! Joder, no me dan ni un respiro, ¿eh? Vamos a ver. Joder, no hay que lanchar el movimiento, pero los motos y los del aire van a por las margaras policías. Muy desguns. Adelante, si las margaras salen, la gente se reduza la red. ¿Has sido más poco de cobertura? ¿De la policía? ¿No podrás desgaste? ¿No? 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 ¡Gracias, Spiderman! ¡Ayuda en las otras barricadas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Hijo puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Spiderman! ¡Arriba! ¡Los presos están dirigidos en el final del individuo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hijo de...! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el mismo equipo! ¡Al menos esperate a que acabe con los presos para tocarme! ¡Vamos! 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 Venga ya, tío Venga ya, que me estoy cubriendo Puta madre, te quedaba un toque, macho Tengo que ser el objetivo prioritario, perfecto, no un malo Así aprenderás a facilitar a mercenarios internacionales Supongo Tengo que dejarte un rato, a ver si las cosas se complican Vale, y gracias Nos ha dado la oportunidad de plantar cara Vale, he de llegar cuanto antes al local de Cristina y Carlin y ayudarme Pipe, gracias, tío Te necesitamos en el centro de mercenarios, ¿dónde estás? Me ha entretenido ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los precios han provocado un infeccio Hemos sacado el personal, pero malísimo Y ya están atrapados dentro Intento usar la forma de llegar a ellos, pero se está extendiendo Quédate donde estás Ya me ocupo yo Vamos, Pete, vamos Vale, ya estamos llegando Está un poco en llamas ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡Abel! ¡Agarraos! ¡Venga, pezándote! ¡Venga, Mays! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mays! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Por los pelos, ¿eh? Por los pelos. Obviamente tenía que salvar a la tía May, ¿no? ¡Vamos! A ver, podía morir, ¿no? El juego, pero... Pero no. O sea, no. Es la tía May, tío. No puede. Y Mays tampoco porque tiene un propio juego que sale después de este. Con lo cual no podía morir. Mary Jane, no lo sé. ¿Está bien, Mays? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti o Mays, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te voy a comprar. ¡Qué graciosa! ¿Eh? ¿Eh? Siento que he fastidiado las cosas. Es que... Es difícil ser siempre la camisera en apuro, ¿sabes? A veces que yo se llueve a dormir. Siento haberte hecho sentir que no podía hacerlo. Aún como a Dios. Siempre. ¡Eh! No sabía... Ni si la querías con gas, sin mineral, de manantial... Así que... He traído... Una de cada. ¿Y te rompo algo? No. La de J. La señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudarte. Hay que darlo todo. Muy bien. Tú mandaste a ti. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson. Necesitamos un antisuero para el aviento del hierro. Oscar que está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles. Necesito que estés al tanto de todo lo que pase. Si algo va mal... Ya no. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale. Entendido. ¿Y tú qué hagas? Una banda de locos discazados está haciendo pedazos en la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Eh... Espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará a mi hijo. Buenas noches. Su teléfono. ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enseñame que agua es bien en este bufé. Parece que la entrada está un poquito más controlada. No hay que estar observando a Spirin y Mercut está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a otro y detener lo que sé de aquí a plana. Luri, tenemos que empezar a rastrear a los peces, ¿por qué alguna pista? Vale, misiones tenemos... Siguiendo el rastro, obviamente, ¿vale? Trajes... ¿Cuántos quedan por desbloquear dos? Mira, este sí que lo podemos hacer. Vale, ya lo dejo para más adelante. Estos forenses ni siquiera han podido valer tanto esfuerzo. Todo el departamento, excepto el recario, está enfermo. Quizás pueda pasarme a ver qué se puede para mí. Ya me contaré. No hay alguien más que tampoco se calva de la quema en esta crisis. El alcance de Oswald. Claro, JJ. Seguramente... Seguramente... Spiderman, ¿has venido a ayudar? No, pero no voy a posarme sobre este... lo que sea para mirarte. Claro. Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí. Nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. Que tarde. Vale, hay que dar la vuelta, ¿no? No. Vale. Vamos a ver. Una secuencia rica, el arte. Esto es mi la vuelta. No, este no es. Es... A ver... Espérate tú. Ese y este. Ese... Y este. Ese por ahí. Este por ahí. Y este puede ser. Ahí está. Bueno, ¿y cómo sé cuál es la buena? Pues siguiendo la buena, ¿no? El rastro de vapor señala ese edificio. Venga, vamos para allá. Obviamente esta no va a ser la buena. El rastro salta entre estos edificios. El rastro lleva hasta aquellos conductos de edificio. ¿Qué está haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. Ah, pues mira. Debo haber una buena esta. Perfecto. A ver cómo entiendo. Tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin dar su cara. Son ríos, cámaras, repostar a la opción, y si a pez que hay que conectar con que suporta a oportunidades de la política de suelos en brismo, y si a pez que es un maeta, y si a pez que viene a la norma, y si a pez que no se puede conectar a la máscara. ¿Cuánto me disto, tieto? ¿Cuánto te pide? 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 Mi viejo amigo río, mi seguido ruso. Parece que otro ha grabado mensajes para su mano. Alexei, he seguido tu trayectoria con gran interés. El mundo considera que no tienes muchas luces, pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta. Sé que quieres librarte del traje de combate en el que estás confinado. Ayúdame a conseguir mis metas, y te otorgaré el autor estar. ¿Qué es? Mark Gaggai, alias Skolp, alias Ciflado Magnofo. Sí. No suelo admitir esto, señor Barca, pero saltar sus deudas fue más difícil de lo que se quedaba. Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes. Sin embargo, cuando termine el trabajo en el depósito de agua, sus obligaciones financieras habrán desaparecido. Odo, a Dios puede ser un intersorcio. Un momento, a ver, hemos venido por aquí, ¿no? Por las escaleras. Pero aquí, eso es, al encéndese la luz. Hay una relación en cada sitio, ¿eh? Ojo. Por estas semanas me sorprendió y entristeció, pero luego, a medida que la situación se desarrolla ante mis ojos, me sentí inspirado. Haz dado los pasos audaces que siempre soñé para ti, y lo has hecho sin a tus poderzas. Me siento honrado de unirme a este camino hacia la auténtica justicia. Vale. Vale. Vale, ahora sí. Ahora ya hemos visto esto, y esto, y esto, y esto. El viejo golpe, me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí. ¡Ey, tía! La ironía más amarga es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores a tu cuerpo. Por suerte, ahora trabajas para mí. Y cuando hayas terminado tu encargo, el tratamiento que he desarrollado podrá curarme. Aún no abandonarás el mundo de los hijos, a mi opinión. Vale. Todo un cable bajo tensión. Max, cuando me hablaste de un sueño, creí que estabas loco. ¿Pura energía? ¡Ja, ja, ja! Pero conforme investigaba el problema, descubrí una forma de que los dos obtendramos aquello que ansiamos. Te lo prometo, que cuando acabemos serás pura energía. Tú estarás tan cerca de ser lo que no habrá diferencia. Ok, vale. Espérate, ¿qué es por el otro lado? ¿Qué es esto? Otro tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco. O se me escapa algo. Pues no sé. ¿Ultervioleta? Nada. Nada. Ahora sí. Marcas ocultas. Otro ha ordenado a los villanos destruir las instanaciones de Oscar de toda la ciudad. Está intentando unir el imperio de Norban. Piedad, piedad. Ah, vale. Y ahora... ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Qué hago? Me pillará justamente cuando salga una cinemática de 5 horas y al final me tengo que ir a currar y no me van a dejar, ya verás. No, 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 no. Ya, ¿y qué quieres que le haga aquí, tío? ¿Hago más? Tengo el antesuelo del aliento del diablo, con algo llamado picaros. ¿Hago más? Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscar. Y probablemente la normal. ¿Qué hace Volkman, Times Square? Tengo que mantener los ojos dinamitos. Electro, se está cargando las centrales eléctricas a Oscar. Muy lógico. El objetivo de río son las propiedades costeras de Oscar. Donde está Scorpion, debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad. O de la propiedad de Oscar. Bien. 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 ¿Qué más investigo, tío? Que no hay más. De hecho, que ya no puedo hacer nada. El sueño de Electro es convertirse en energía pura. De hecho, Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta. Vale. Debe ser por eso nada más. No lo que brilla. Bien. La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espiral. Y otro está desarrollando un tratamiento para salvarle. Vale. Entonces, ha de que examinar a este de aquí. Voltur ha desarrollado un corrosivo para liberar al ritmo de su traje. Cierta gente gubernamental ha pasado años aceptándolo y siempre ha fallado. Ahora le ha costado apenas unos días. No, esto ya lo he leído. Ah, ya lo he escuchado. Ah, coño. Hola, Spiderman. No nos han presentado formalmente. Yo soy Otto Octavius. No hay ningún Ícarus aquí. No. Martín no necesita ayuda para asegurarle a mi suero. Ícarus era mi truco para que llegaras hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Qué? ¿Te llevo? ¿Te llevo? Es refrescante trabajar con alguien como Octavius. Plan B de su plan B. Otra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¿El tráfico? Escucha. Liva por el anticuero. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy mirando los permisos de los dispositivos y el registro del laboratorio lo encontraré. Es genial. Vale. Eh, hablamos de Mejota. Sí. Ja, ja, ja. Trampa, patina. Se ha ablandado. Hora del plan B. ¡Aaah! El trabajo del equipo es toda la vida, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles. Como nada, don Peter. ¡Qué intermetedor electro! Se nota que has caído como persona en la caseta. ¡Aaah! 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 ¡Te toca, Maltur! ¡Eh, eh! ¡Digan, soy yo! ¡Es Spiderman! ¡Pero qué ladras! ¡Nadie pica tus camichistes! ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¡No la veo! ¡Hombre! 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 ¡ ¡Hombre! ¡Has herido podra! ¡Ah! No creo que haya sido podra. ¡Si, estás viejo! ¡Ya! ¡Te destruí! ¡Aaah! ¡Lo has brillado! Estoy tan contento que casi dejo de pelear, casi La verdad, preferiría que hubieseis trabajado mejor Toma, toma No puedes conmigo, tío Dame un Kamehameha si quieres Hasta luego No puedes conmigo No me gusta ser pesquista, pero no quiero que estés valorando la situación correctamente Cuando dices que es la próxima vez No, no estoy abandonando la puta misión No, 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 no ¡Hasta luego! ¡A ver cómo está Chispas! ¡Hasta luego cómo está Chispas! ¡Hasta luego! 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 mucho y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra.